Vamos a soltar el hechizo Opa Ay parce Eso es lo que pasa cuando tenemos los benditos dedos húmedos parce Solte el hechizo donde no verá Opa chicos como están Los saluda nuevamente Maomix Hoy lunes 25 de diciembre Parceritos que bueno Después de navidad volvernos a encontrar acá En el canal y pues bueno como siempre Para no perder la costumbre y arrancar la semana Con toda tenemos proverbios 3 versículo 1 y 2 Hijo mío no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años De vida y paz te aumentarán Bueno parceros entonces ya saben Si quieren vivir bastante, tener bastantes Años y que la paz de Dios Mantenga sobre ustedes pues entonces A guardar en nuestro corazón los mandamientos Del señor y pues bueno Mis muchachos hoy venimos con lunes A buscar venganza Porque los lunes es de eso Y pues miren que regalito Me dio Supercell ya tengo dos Quité uno en la aldea principal y pues Me lo mandaron para acá Este está muy bien ubicado Este no tanto me va a tocar quitarlo Yo creo que más adelante Pero por ahora Vamos a dejarlo ahí Bueno Recogemos A ver que ejército tenemos Me llevo dos golems Ocho valquirias Ocho montapuercos El peca Cuatro magos Seis de rompemuros Tres arqueritas Y los hechizos que están viendo en pantalla Ya pedí mis tropas del castillo Pero pues como no me las han donado Igual los hombres atacamos Sin necesidad de llevar tropas En el castillo del clan Así que bueno Como siempre muchachos A buscar venganza Que esa es la idea De todos los lunes Y a la primera Muy bien Tenemos un ayuntamiento nueve Con casi cuatrocientos mil Delici rosa Pues vamos a ver Por donde ingresamos No busquemos el lado Más cercano Bueno Será que buscamos Si sacamos Castillo del clan La veo como complicada Aunque aquí podríamos Tantear un poquito el terreno Y mirar si podemos sacar Si hay castillo o no hay castillo No hay castillo Perfecto Este mortero nos va a molestar un poco Así que lancemos Golem por acá Golem por acá Abrimos acá Y comenzamos a hacer Nuestro debido Funnel Una Valkyria A ver si corremos Con la suerte De que la Valkyria Se desvíe Y vaya y casque A la reina arquera Que es la que nos puede Fastidiar un poco El ataque Vamos a soltar el P.E.K.K.A Los reyes por el centro Ya el Funnel Va relativamente bien Y ya con lo que llevamos Acá muchachos Yo creo que es más Que suficiente Para realizar el ataque Hechizo de salto aquí Considero que Está muy bien tirado Y ya vamos a esperar Para soltar Los montapuercos Que no sé todavía Por qué parte tirarlos Si por arriba O por la parte De abajo Dejemos que avancen Un poquito más Las tropas Yo creo que aquí Fue más que suficiente Ya soltamos Nuestros montapuercos Y acá muchachos Hechizo de curación Para que los montapuercos Comiencen a recibir Ese soporte Por parte de mis hechizos Activamos habilidades De los reyes Y vamos a mirar Cómo nos va Nos está molestando Un poco Esos esqueletos Así que Tumbamos ahí Ese rey bárbaro No había caído En cuenta Me está haciendo Bastante daño A mis montapuercos Me tumbó Yo creo que Casi la mitad Más o menos Y pues bueno Muchachos 66% La reina arquera Todavía está Unos montapuercos Todavía vivos Y el peja Que está dando Bastante caña Junto con esa valquiria Muy bien Ahí a lo tonto Con esta aldea Que estaba medio medio Vamos a ser capaces De hacer las tres estrellas Comenzando con pie derecho Esta semana Muy bien muchachos La verdad Por parte del señor Maomix Y pues de mi ejército Que no se me está quedando atrás ¿No? Mi ejército No es ningún tonto Mi ejército Es un ejército Que se sabe mover Dentro del campo de batalla Y aquí muchachos 87% Chicos Y vamos a ver Vamos a ver Un minutito Vamos a ver Si somos capaces De hacer el 100% Y yo creo que si Yo creo que si Muchachos Vamos bien Atacamos Y Señoras y señores 94% La reina arquera Con un hilo de vida En ese nivel 22 Haciendo estragos En esta aldea Muchachos Muy bien chicos La verdad Bastante bien El ataque Y nos fue A pedir de boca Muchachos A pedir de boca Bueno Tenemos el segundo ejército Y como hoy estamos así Porque estamos en navidad Vamos a ver Si ya me donaron tropas En el castillo Que no creo No No me han donado Así que no hay ningún problema Vamos a acelerar Nuestros héroes Porque así somos nosotros Acá vamos a gastarnos Esas 50 gemitas Que no hay ningún problema Y nos vamos a buscar La segunda venganza Del día Porque De eso se trata De eso se trata La serie Vamos bien A la tercera Perfecto Primera y tercera Fue el día de hoy Un ayuntamiento 9 Esta si está más tocho Este si la veo Un poquito más complicado El entrar A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Rey bárbaro Rey narquera Vamos a hacer el killing squad El ingreso principal Vamos a hacerlo Por el lado De la reina arquera O sea Por la parte De acá Y los montapuercos En este caso Si no los voy a soltar Por donde está el rey Porque el rey Me estaba fastidiando Mucho mi ataque Así que bueno chicos Se llegó el momento De soltar Los dos golems Vamos a soltar aquí Los cuatro magos Y Un dos tres Rey narquera Desde la parte de atrás Pekka también Para que colabore un poquito Ya abrimos el primer bloque Vamos a esperar Y lancemos acá Nuestros montapuercos Creo que es más que suficiente Rey bárbaro aquí Y Comenzamos con las valkirias Bueno Perfecto Vamos a soltar Opa Tremendo fail Pero bueno No importa Se puede arreglar Se puede arreglar Muchachones Vamos a esperar Salió del hechizo Es que del hechizo Salió del castillo del clan Un Un sabueso Y miren nomás El pedazo de fail Que me da en el segundo ataque Parce Las valkirias No les dio la gana De entrar Pero yo creo que Con mi reina arquera Vamos a ser capaces De tumbar el ayuntamiento Y no señor Porque ya viene El sabueso De la vamos a echar aquí Hechizo de curación Pero no fue suficiente Para esas ballestas Parce No sé por qué Hombre Pero bueno No importa De eso se trata Parce Todas no se pueden ganar En clash También es bueno ver Los fails De vez en cuando Y aquí ya Ese sabueso de lava Ni siquiera Lo hemos cascado Y se va a ir Vamos a ver Vamos a ver Que tanto porcentaje Elixir oscuro No lo vamos a robar Ayuntamiento No lo vamos a tumbar Ya simplemente Es esperar A terminar De hacer Un poco más De porcentaje Por parte De mis tropas Parce Como vamos a tirar El hechizo de salto Por allá Benditos dedos Mancos Hombre Pero bueno No importa Igual Cumplimos Con la promesa El día de hoy Quiero buscar La venganza Ya esa valkiria Está que muere Y ya quedan Tres barbaritos Nomás Vamos a ver Si alcanzamos A tumbar ese cuartel Y no creo Que alcancemos A tumbarlo Ya Se murió Se fue Ok Bueno Vale mis muchachos A propósito Quiero enviar Un saludito Muy especial A todos los chicos Que en el directo De la semana pasada Pues atendieron El llamado Han hecho un trabajo Excelente En los juegos de clanes Adivinen que Ya completamos Las Cuantas Teníamos 5 o 6 recompensas Dentro de poco Se viene video Pues de cuáles son Los mejores ítems Cuáles voy a escoger Y explicar un poquito Acerca de esto Y pues bueno Un saludo muy especial A todos los chicos Que me colaboraron En el directo Luffy Mini Alexandra Ramstein Victorio Junior RD El Daniel Tree F Moreno Andres Pro Y bueno Fueron de los que más Sacaron puntaje Ahí los están viendo En pantalla Ya los otros Como el caso de Kaiser Dragon Tienen solamente 370 puntos Porque soy un Pedazo de Aragán Que no le No quiso dedicarle Mucho tiempo Mentiras muchachos Andaba un poquito Ocupado por eso Vale mis chicos Muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy Y no sin antes Pedirles que si llegaron Hasta acá Es porque les gustó El video Así que suscríbanse Y activen la campanita Para que estén atentos De todas las notificaciones Del canal Siganme en mis redes sociales Estoy en Facebook En Twitter Todo está en la descripción Del video Me encuentran como Maomix Games Y pues Si tienen repeticiones Cosas curiosas Acerca de Clash of Clans Pues envíenla A mi correo electrónico Maomix.games Arroba Gmail.com Ahí me envían Las repeticiones Que con mucho gusto Y periódicamente Las vamos a estar subiendo Dentro del canal Recuerden que les habló Maomix Muchachos Sigan pegándole duro A Clash of Clans Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y Chao Chao Chao